Felicitar a los mendocinos por haber elegido a la fórmula de Alfredo Cornejo y Ebe Casado como sus nuevos representantes para estos próximos cuatro años. Felicitar la tarea de Rodolfo como gobernador y a todos los que han logrado ganar intendencias que parecían imposibles. Así que felicitar a todos por esta gran tarea en equipo que han realizado y que han logrado sumar una provincia más al cambio que está en marcha en toda la República Argentina con provincias como nunca tuvo juntos por el cambio. Por eso yo creo que este es un camino que estamos recorriendo y que este camino muestra que nosotros hemos logrado conformar una fuerza en base a una fuerte lucha en la Argentina. Una lucha que se dio. ¿Qué quiere dejarle a sus hijos? ¿Le quiere dejar algo material o le quiere dejar educación? Y estoy convencida que los argentinos me van a decir lo que queremos es dejarle educación. porque es lo más importante que un ciudadano puede dejarle, un padre, una madre, le puede dejar a sus hijos. Y por último, vamos a pelear fuerte, vamos a pelear fuerte contra la inseguridad y contra el narcotráfico. Ustedes saben que nosotros lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer. Y quiero decirte, Alfredo, que vas a contar con nosotros sin ninguna burocracia, que Mendoza va a estar como prioridad en la agenda nacional para hacer las obras que necesita Mendoza, para recibir lo que Mendoza tiene que recibir. Y además vas a tener un mendocino que va a estar ahí peleando por Mendoza. Porque el país se arregla con incentivos. Las provincias que más se esfuerzan son las provincias que más recursos tienen que tener. No es al revés. Las que menos se esfuerzan no puede ser que sean las que tengan más recursos. Tenemos que dar vuelta a la historia para que la Argentina toda produzca, para que sea más fácil y más real trabajar que tener un plan. Para que no sea fácil estar todo el día en la calle en vez de estar trabajando y manteniendo la familia. Vamos a un país ordenado con una Mendoza que acaba de ganar y cerrar un ciclo que va a llevar a la historia a tantas provincias que se suman a un proyecto de cambio.